En vivo y en directo Llorando tú me has vuelto y me pides que regrese ¿Cómo quieres que yo olvide tu traición y tus mentiras? Me he dejado aquí llorando, destrozando así mi vida Tanto tiempo yo he sufrido, pero ahora soy feliz No llores por mí, yo sí soy feliz No pienses en mí, yo ya te olvidé No llores por mí, yo sí soy feliz No pienses en mí, yo ya te olvidé Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Así, 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 así De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Llorando tú me has vuelto y me pides que regrese ¿Cómo quieres que yo olvide tu traición y tus mentiras? Me he dejado aquí llorando, destrozando así mi vida Tanto tiempo yo he sufrido, pero ahora soy feliz No llores por mí, yo sí soy feliz No pienses en mí, yo ya te olvidé No llores por mí, yo sí soy feliz No pienses en mí, yo ya te olvidé ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Los originales ¡Soles de frío! ¡Un, dos, tres, los soles! ¡Un, dos, tres, los soles! ¡Un, dos, tres, los soles otra vez! Tienes la culpa que me vaya, que me aleje yo de aquí Llorarás por tu traición Pero tarde, muy tarde será ya ¿Quién me engañaste? Mujer, tú me haces tu llorar ¿Quién me acordarás? Mujer, te tocará llorar Recuerda mujer, la vida da vueltas Te tocará llorar Tienes la culpa que me vaya, que me aleje yo de aquí Saltando, saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, eh Saltando, saltando, saltando Tienes la culpa que me vaya, que me aleje yo de aquí Llorarás por tu traición Pero tarde, muy tarde será ya ¿Quién me engañaste? Mujer, tú me haces tu llorar ¿Quién me acordarás? Tú crees, tú no crees llorar ¿Quién me acordarás? Palmas arriba, palmas arriba Esa fuertecita, otra fuertecita Culpa de nuestro orgullo, nos alejamos por siempre Una traición y un desobor, hizo a nuestro destino Ha pasado mucho tiempo, entre orgullos y engaños Toda una vida hicieron, una traición y un desobor Por tu traición, tomaré, por mi amor, llorará Por tu traición, tomaré, por mi amor, sufrirá Por tu traición, tomaré, por mi amor, llorará Por tu traición, tomaré, por mi amor, sufrirá Por tu traición, tomaré, por mi amor, sufrirá Por tu traición, tomaré, por mi amor, sufrirá Para los amigos, de mi loma, y a la marca Toma rápido, toma Toma rápido, toma Salta de nuestro orgullo, nos alejamos por siempre Una traición y un desobor, hizo a nuestro destino Ha pasado mucho tiempo, entre orgullos y engaños Toda una vida hicieron, una traición y un desobor Por tu traición, tomaré, por mi amor, llorará Por tu traición, tomaré, por mi amor, sufrirá Por tu traición, tomaré, por mi amor, llorará Por tu traición, tomaré, por mi amor, sufrirá Y el día es más chica Toma Soy de América Hola chiquita ¡Hueva! ¡Hueva mamita! ¡Hueva! ¡Hueva chiquita! ¡Hueva! 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 Soltando, 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 soltando Sol, vía fría rica, para tu corazón Como sufro por tu amor, como lloro por tu querer Algún día te pagarás por este gran dolor Tú no sabes qué es querer, tú no sabes qué es amar Algún día te pagarás por mi gran amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me enamoré Si todo el mundo me decía que no eras para mí ¿Por qué de ti? ¿Por qué? Me enamoré Si para ti todo era un juego ¿Por qué me enamoré? ¡Éxito, éxito! ¡Gañita, que te verás! Sol, vía fría rica Así, así, así Ahí, ahí, ahí ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo niño todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo niño todavía? Tanto más de a contra el río para morir en los días Tanto más de a contra el río para morir en los días Tanto más de a contra el río para morir en los días Tanto más de a contra el río para morir en los días Tanto más de a contra el río para morir en los días Tanto más de a contra el río para morir en los días Tanto más de a contra el río para morir en los días Tanto más de a contra el río para morir en los días Tanto más de a contra el río para morir en los días